miren aquí está el cabezal es el cabezal que va recogiendo este pensador aquí andamos con Chuyito hoy nos venimos a desgranar que es lo que andas haciendo Chuyito aquí andamos a echarle mucha grasa a los valeros aquí andamos con Chuyito hoy nos venimos a desgranar que es lo que andas haciendo Chuyito aquí andamos a echarle mucha grasa a los valeros porque hace falta y luego que que maquina es esta esta es una recogitrilladora de frijol una recogitrilladora de frijol entonces en esta que y que puedes hacer con ella pues es especial para el frijol por el cabezal cabezal que es como las trilladoras para juntar el frijol así con chorizo y pues pues si se especializa en eso pero pues cambiándole cribas puede que funcione para maíz o para avena también entonces tiene varias funciones si puede que desgranen maíz y avena también y luego lo que me fijo es que esta se pega en el tractor ¿verdad? así es pega en el tractor y es como si fuera una de esas máquinas grandes pero ya compatible al tractor ¿verdad? si la toma lo que pasa es el trabajo porque pues a lo mejor hacen ellos los trabajos las demás pero al menos si ahorita para verla como funciona entonces y en esa en esa que está ahí ¿qué es lo que hace? esa es el almaceno entonces ahí se almacena todo el frijol y este tubo que va por acá entonces ese gusano es el que apucha hacia el molino ese hacia el abanico toda la paja que sale de ahí ya molida desgranada y sale por ese pico de garza y es donde cae aquel remolco que tenemos nosotros por allá entonces que que bien que bien se mira esto ahorita la vamos a ver funcionar ahorita está empezando apenas este chullito para verla como funciona si a ver dejen les muestro por acá la el cabezal ¿verdad? si miren aquí está el cabezal es el cabezal que va recogiendo este el frijol así lo va levantando con estos picos que están aquí miren es parecido a una máquina de esas grandes pero ahora es mini compatible a los tractores aquí es el frijol que vamos a desgranar ahorita vamos a dejar que van a trabajar y ese gusano que está ahí en medio es el que hace que meta la paja hacia adentro hacia la boca para que lo vaya desgranando y lo sube aquí en unos como unos tipos martillos y es donde desgranan el frijol entonces aquí está miren más o menos el almacén de esa tolva es como de una tonelada más o menos entonces ya ya más práctico es como de una tonelada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.